¿Cómo se convierte en grados Fahrenheit la siguiente temperatura expresada en grados centígrados? 100 grados centígrados. Sabemos que 0 grados centígrados corresponden a 32 Fahrenheit. Por lo tanto, para pasar de centígrados a Fahrenheit, hemos de sumar 32. Como son números de igual signo, se suman 132 y se deja el mismo signo. La solución es 132 Fahrenheit.